Durante los recorridos por los barrios de Pereira, el candidato al Consejo, Jorge Hernán Trujillo, los ciudadanos han denunciado la problemática que posee algunas ambulancias al momento de atender emergencias. Por ello, el aspirante propone la sectorización de estos vehículos. Hoy las ambulancias no están funcionando sino para el SOA. Nos hemos encontrado casos de gente con infartos, gente herida, de gravedad, donde llaman a una ambulancia y nunca, nunca llega. Ahora, ¿esto por qué pasa? Porque hoy en día recoger una persona no es negocio para ellos como literalmente lo dicen. Hoy trabajan única y exclusivamente para el SOA. Cuando van y recogen un motociclista es el premio gordo para ellos. Por eso uno de los proyectos que queremos trabajar es sectorizar las ambulancias para que las ambulancias no solo sirvan para el SOA, sino que sean como su función principal salvar vidas. Que la ambulancia esté en esa área y cuando sea llamada en esa área tenga que acudir a recoger las personas, tenga SISBEN, tenga prepagada, tenga EPS o no tenga seguros. Acá tenemos que priorizar la vida humana y no dejar personas que se mueran en la puerta de la casa porque simplemente no es un accidente de tránsito. En eso queremos trabajar muy fuerte. Jorge Hernán Trujillo también se refirió a las carreras contra reloj que han realizado las ambulancias cuando se registran accidentes. Hoy en día se cae un muchacho en una moto y a veces ni siquiera es de gravedad. Se raspó una vaina muy sencilla y le llegan 6, 8, 10, hasta 12 ambulancias. Es que tenemos videos donde han llegado 12 ambulancias a recoger un motociclista. Y vemos el caso que hay gente que llama, mire se infartó mi esposo o se rodó por las escalas o le explotó la olla a la señora haciendo el almuerzo y se quemó y llaman a una ambulancia y desafortunadamente no vienen. ¿Por qué? Porque no es negocio para ellos. Por eso las tenemos que sectorizar y hacerlas responsables de una zona. Trujillo pretende garantizar desde el Consejo el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de los pereiranos.